Música 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 Mi pobre corazón herido no tiene comparación con el ritmo que lleva a tu amor imposible de ser Todo lo que cabe en tus sueños, los distancias, el temor que tienen a las huellas Y se las cubieras por dentro los llamados queman el interior de tu pueblo Ya sabes que soy perreloz y que llama de lejos si quiere tu amor de conquista Música Demuéstrame que todo es falso Demuéstrame que todo es falso Y que nada de lo que yo siento es superior Música Demuéstrame que todo es falso Demuéstrame que todo es falso Música Y que nada de lo que yo siento Música Y que nada de lo que yo siento Música Y que nada de lo que yo siento Superior Alambulada De tu distancia Música Y que nada de lo que yo siento Música 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 Y que nada de lo que yo siento Música Y que nada de lo que yo siento Música 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 Música